hola cómo están bienvenidos sean todos al rincón de rosy hoy le traigo este hermoso arete que nos sirve tanto para fiesta también para el día a día es un arete sumamente fácil de hacer que no lleva a cabo ni siquiera 20 minutos hacerlo y es una preciosidad me gusta mucho ese arete para hacerlo y hoy le traigo esa propuesta a ustedes para que aprendan a hacer este arete miren vamos a trabajar con fleco no vamos a utilizar pegamento para nada vamos a utilizar el fleco como le decía ustedes siempre le he dicho trabajen con el fleco de su color preferido trabajen también con el tamaño con el largo del fleco que ustedes les guste yo simplemente lo voy a enseñar cómo se hace ya el largo del fleco y como ustedes lo cortan todo depende de ustedes si le gusta más largo si le gusta más corto simplemente yo les voy a enseñar cómo se hace entonces chicas ya recuerden gracias a todas por suscribirse al canal sigan nuestras redes y vamos a empezar miren para esto yo yo corte apenas un centímetro de fleco miren qué poquito es un centímetro para esto voy a utilizar moza silla número 11 vamos a trabajar con las moza silla número 11 con la moza silla número 8 vamos a trabajar con un enganche para arete preferiblemente que tengan ganchitos atrás este aro es pequeño aquí le voy a dejar una muestra y mide 18 milímetros miren este es el más el más grande este es el mediano prácticamente y este es el más pequeño vamos a trabajar con este aro que es pequeño y mide 18 milímetros y es laminado recuerden todo lo que ustedes vayan a elaborar tiene que ser laminado para que para para que pueda perdurar y sus clientes se lo agradecer yo voy a trabajar con el hilo es long con este con el hilo de carrete siempre se le di se lo he dejado aquí este hilo no es de coser este hilo es especial para trabajar con moza sillas pero si ustedes gustan también pueden trabajar con el hilo nylon o el hilo farallon todo depende de cómo ustedes se sientan trabajando y cómo le gusta trabajar con su propio hilo trabajen con el hilo que ustedes más se acomoden y también vamos a utilizar los cristales número 4 preferiblemente en el color que ustedes también le gusten yo voy a trabajar en este color con cristales número 4 vamos a trabajar con las pinzas y las tijeras y voy a tomar miren aquí está mi aguja insertada con una yarda y media de hilo también trabajen con él con el hilo con el largo de hilo también que ustedes se acomoden para esto vamos en vamos a poner esto por aquí y vamos a trabajar lo primero que vamos a hacer es vamos a trabajar con el aro para para trabajar con el aro directamente miren a esto yo lo voy a que este fleco no te lo pueden ver yo lo voy a doblar en dos así de esta forma y lo voy a pasar a través del aro recuerden este aro mide 18 milímetros y voy a hacer esto miren lo voy a acomodar y lo voy a poner los dos que queden prácticamente en el mismo largo miren lo que estoy haciendo por eso tomamos poquito y para poder amarrarlo con un o sea pueden sacar un hilo de este mismo de este mismo de esa misma base mire yo voy a tomar ese hilo voy a agarrar mi aro así y lo voy a acomodar para que quede bonito que no me quede ni muy abierto ni muy cerradito y lo voy a hacer esto siempre apretando le voy a dar una vuelta aquí haciendo un pequeño nudo traten lo voy a poner aquí debajo y voy estoy agarrando sin apretar mucho porque no quiero que los hilos se suban arriba del otro yo voy a hacer esto y lo voy a poner aquí y voy a hablar así así estoy no estoy ni forzando ni apretando mucho y voy a hacer que todos esos hilos que están levantados aquí esos hilos que están levantando lo voy a alar para que se vayan acomodando nuevamente y vamos acomodando hablándolo para que ellos se acomoden aquí que están acomodados le hice un segundo nudo apretadito entonces después que le debo mi segundo nudo apretado y acomode me voy a dirigir lo voy a dar la vuelta y me voy a ir a esta parte de atrás y le voy a hacer dos nuditos otra vez el nudo que le quede de frente por favor aquí le voy a hacer otro y va a estar listo hacemos otro nudo le estoy enseñando como tiene que quedar la borla puesta por el fleco el material que te lo vayan a utilizar aprieten bien y cortamos el exceso y quemamos con la con la encendedora el poquito de hilo que nos queda cortamos el exceso y ahí quemamos quemamos con la encendedora entonces ahora yo voy a dejar voy a dejar esto por aquí ya mi ya mi mi fleco está listo vamos a dejarlo y ahora vamos a tomar la 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 aguja con nuestro hilo y vamos a trabajar con las mozasillas voy a tomar cuatro mozasillas de la número 11 de la número 11 y vamos a llevar hasta abajo del hilo aquí voy a utilizar mis manos lo estoy llevando hasta abajo miren y voy a dejar este poco se salieron la cuatro tomé la cuatro mozasillas y a través porque ya se salieron del hilo miren voy a dejar este poquito de hilo ven y aquí yo espero que ustedes presten atención porque vamos a utilizar las manos aquí voy a hacer esto voy a entrar en dos mozasillas entre en dos mozasillas voy a entrar en dos mozasillas ¿ven? voy a entrar en dos mozasillas voy a entrar en dos mozasillas ¿ven? para hacer esto ¿ven? lo que vamos a hacer es esto miren vamos a hacer el pequeño la pequeña correita prácticamente que tiene para hacer miren lo que vamos a hacer es esto esta decoración de aquí de la derecha si ustedes les gustan le pueden poner le pueden hacer le pueden poner rhinestone lo que ustedes se puedan imaginar lo que ustedes puedan crear yo voy a bajar otra vez estoy simplemente agarrando aquí para asegurar el trabajo yo simplemente le voy a hacer un pequeño nudito fuerte ok y vamos a dejar el hilo no lo vamos a cortar ¿ven? ahora vamos a subir por el lado contrario donde no está el hilo que queda sobrando vamos a subir hacia arriba jalando nuestro hilo lentamente para que no se enrede y vamos a seguir la secuencia dos mozasillas estoy en la parte de arriba ahora voy a hacer esto me voy a devolver estoy simplemente agarrando y vamos a hacer en forma de una pequeña corredita para hacerle el estoy hablando miren lo que estoy haciendo entonces vuelvo y bajo hacia las dos mozasillas que puse anteriormente y me voy a quedar en la parte de abajo si eso suele pasar no se preocupen si ustedes no lo agarran va a pasar esto si ustedes no lo sostienen pasa eso pero si lo sostienen voy a tomar otra vez dos mozasillas como vamos así ya nuevamente y me voy a devolver por ella el hilo está debajo yo voy a pasar por la parte de arriba y esto lo vamos a hacer hasta completar hasta completar la línea este hilo tienen que tener un poco de paciencia por eso les dije trabajen con el hilo que más se le acomode porque tiende a enredarse yo lo hice con este porque a mi me puse a trabajar cuando voy a hacer ese trabajo con el color del hilo que tiene la mozasilla para que no se pueda ver mucho la diferencia miren ven entonces esto lo que vamos a hacer es a medir cuando ya tengamos un buen trayecto por ejemplo vamos a ir midiendo vamos a ir midiendo ya les enseñe como hacer esto entonces yo tengo eso ya adelantado tengo esto adelantado para que ustedes puedan ver como termina bien miren chicas aquí se adelantó un poco miren como tiene que quedar miren vamos a hacer esto yo voy a medir todavía me faltan dos para poner dos todavía y miren el exceso de hilo todavía aquí donde está por eso les he dicho que no la corten porque vamos a hacer el tercer nudo el segundo nudo cuando pongamos las últimas dos entonces vamos a terminar de hacer esto tomé dos tomé dos mozacillas este paso repetitivo me voy a colocar en la tomé dos mozacillas me voy a colocar en la parte de abajo ahora sí vamos a cerrar lo que estoy haciendo aquí al principio es un poquito delicado porque tenemos que medir tenemos que agarrar nuestra porla miren vamos a subir estoy aquí arriba voy a hacer lo voy a hacer estoy en la parte de arriba a lo para que aprieten para que se mantenga firme voy otra vez a hacer lo mismo ven aquí ahora me voy a dirigir otra vez hacia la parte de abajo hasta que quede bien apretadito ahora sí está un poco apretado y ahora la borla lo vamos a arreglar dándole un pequeño toquecito hacia la parte de abajo a esto miren yo me voy a pasar a la que está del lado siguiente ok ven y el hilo que me queda aquí sobrando el exceso de hilo yo voy a hacer esto vamos a hacer un pequeño nudo para terminar de reforzar nuestro trabajo listo entonces aquí cortamos ese exceso de hilo ya para que ese hilo no 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 moleste cuando estemos trabajando la otra parte ok listo ya la borla está lista prácticamente ya está prácticamente decorada y ahora lo que vamos a hacer es miren vamos a pasar a través de la borla vamos a pasar la aguja a través de la borla pasamos nuestro hilo entramos a cenaro otra vez para hacer como en forma de un pequeño nudo entonces aquí vamos a trabajar con las mosacillas número 8 vamos a trabajar con las mosacillas número 8 y vamos a tomar dos mosacillas recuerden que este paso yo se lo enseñe anteriormente y es tomando dos mosacillas número 8 la voy a pasar me voy a pasar a través del aro y que al principio es un poquito tedioso pero el trabajo queda maravilloso me voy miren sin pasar las dos mosacillas solamente el hilo y me voy a pasar a la mosacilla que me queda de frente halo lo bajo hacia abajo que me quede en ese en esa altura ven que me quede justo pegado a la borla ahora voy a tomar otra vez otra mosacilla me paso por el aro dejando la mosacilla colocada en el aro así subo otra vez por la mosacilla otra vez lo voy a hacer y yo voy a adelantar un poco miren es muy fácil muchas personas me han escrito que como se trabaja la parte de adentro de la mosacilla señores del aro puesto en mosacilla del aro en peyote en mosacilla lo mismo que nosotros hacemos aquí se hace aquí adentro y es el mismo paso porque esos pasos son repetitivos sigan nuestras chicas recuerden seguir en nuestro canal recuerden suscribirse bienvenidas sean todas las nuevas suscriptores gracias a todas las chicas de la comunidad y del apoyo yo sé que lo tengo un poco abandonado pero como le decías chicas yo sé que la tengo un poco abandonada pero lo que pasa es que tenemos mucho trabajo para esta temporada esta temporada de diciembre miren aquí estoy colocando yo adelanté un poco y estoy colocando las mosacillas como le comenté anteriormente este peyote en la mosacilla sobre el aro y como le decía para trabajar estos aros en la parte interior de ello es la misma técnica es la misma técnica que tenemos que hacer y todos los y prácticamente si ustedes se fijan todos los los trabajos todas las piezas tienen los pasos repetitivos repetidos todas o sea los pasos de las de las algunas de las técnicas todos son lo mismo aquí estoy casi terminando para empezar a trabajar con los cristales y llegamos hacia la parte de abajo miren todavía nos queda una por poner todavía nos falta una por colocar miren chicas miren aquí ya yo coloqué trabajé ya como hemos hacía el número número 8 como ustedes pueden ver ya formé el aro entonces aquí yo me voy a pasar otra vez me voy a pasar otra vez por el aro él y a través de la borla y me voy a colocar miren lo voy a estar haciendo y me voy a colocar en la mosacilla número 8 que puse anteriormente ven hice esto me coloqué aquí ahora vamos a trabajar con los cristales número 11 perdón con los cristales número 4 ya saben trabajen con el color de su preferencia y voy a hacer esto miren la misma vamos a trabajar arriba de lo del hilo de ese hilo que colocamos ahí anteriormente vamos a trabajar con el hilo a trabajar arriba del hilo y vamos a trabajar pelloteando miren yo me voy a colocar aquí voy a pasar por el hilo vamos a ver si la aguja si la cámara me enfoca bien ven vamos a pasar por el hilo así acomodando siempre nuestros cristales acomoden siempre sus cristales jalándolo y que ellos se acomoden miren así tiene que quedar así ven y voy aquí y los pasos se repiten otra vez paso por el cristal que me queda de frente el primer cristal ahí ven así paso por el cristal paso por el cristal entonces tomo otra vez otro cristal y voy a trabajar en el hilo siempre apretando un poquito sin alarme mucho para que el hilo no se le vaya a romper con los cristales recuerden a esto otra vez me paso por el cristal aquí me paso otra vez por del hilo halo subo al cristal recuerden empezamos con dos cristales terminamos en uno yo tengo problema con esta cámara definitivamente que sí aquí jalando y recuerden no apoyarse con la aguja otra vez otra vez bien chicas miren pasamos por el hilo pasamos por el hilo pasamos por el cristal así todos esos pasos son repetitivos todo entonces ahora yo voy a adelantar un poquito primero voy a adelantar todo esto porque todos los pasos se repiten bien chicas aquí yo estoy casi terminando tratando de colocar los últimos dos cristales que me quedan recuerden lo que les dije esos pasos son repetidos todos siempre se repiten como iniciamos así terminamos miren estoy colocando ya mi último cristal ven aquí va a quedar como un pequeño espacio pero no se preocupen porque el cristal se acomoda cuando subamos con el hilo ahora vamos miren aquí está listo nuestro último cristal puesto entonces ahora vamos a trabajar con las musas silla 8 y con la musas silla 11 para hacer esto esta técnica aquí vamos a hacer esa vamos a hacerle ese esa técnica en embroidery aquí arriba peyoteándolo y voy a hacer lo mismo listos listos sí que es de lisa y por favor disculpe que ya iba a comenzar a ladrar miren iba aquí como decían voy a pasar este y me voy a pasar por las mozasillas. Otra vez, vamos a tomar ahora nuestra secuencia será nuestra secuencia será una mozasilla 11 y una mozasilla 8. Ahí está el ciladrón. Y vamos a pasar por el hilo. Así. Ok. Esta es nuestra, la primera secuencia fueron dos, una mozasilla 8, una 11, una 8. Nuestra segunda secuencia fue una mozasilla 11 y una 8. Ahora tomamos la mozasilla número 11 y una 8. ¿La ven? Y seguimos trabajando a través del hilo. Vamos a peyotear todo esto para hacer este pequeño destello. Y yo voy a adelantar un poco el paso. Así, hasta llegar, completar hasta aquí. Miren chicas, aquí estoy un poco adelantando porque me quiero colocar en el mismo centro para yo ponerle la base que lleva nuestro, así no tenemos que devolvernos otra vez, la base del arete. Estoy trabajando en el hilo, como les comenté. Y haciendo lo mismo paso repetido. Tomando una 11 y una 8. Así es, prácticamente estoy en el mismo centro del arete. Como si ustedes pueden imaginar, miren, estoy en el mismo, prácticamente en el mismo centro. Para que ustedes puedan verlo. Con nuestra aguja medimos en el mismo centro. Entonces yo voy a tomar, tratar, voy a tomar otro, voy a poner otra. Aquí, miren, estoy prácticamente en el mismo centro. Ahora lo que yo voy a hacer, como estoy en el mismo centro, voy a entrar hacia la moza silla número 11, que está arriba. Esa moza silla. Voy a bajar a la 8. Me coloco en la otra 8, que está aquí. Para subir, para entrarme en la moza silla número 11. Así. ¿Ven? Y me coloco en esta que está aquí. Y voy a hacer esto. Voy a tomar 4 moza silla de la número 11. 4. Y a esto, yo voy a tomar estas 2 moza silla. Vamos a ver una. Vamos a tomar las 2 moza silla número 2 anteriormente, que puse anteriormente. Así. Y voy a hacer esto. En forma de una orejita. A esto, yo lo voy a repasar. Yo lo voy a repasar por lo menos 2 veces. Aquí tengo una. Lo repaso otra vez. Lo estoy repasando. Lo estoy repasando. Y vamos a dejar nuestro trabajo aquí. Entonces aquí, miren, mi hilo donde sale. Yo voy a pasarme hacia esta 11 que tengo de lado. A esa 8 que tengo de lado. Y me voy a colocar en la 11 que tengo. En la 8 que tengo de frente. ¿Ven? Ahora voy a seguir con la secuencia de una 11, una 8. Y vamos a seguir trabajando en el hilo. ¿Ven? Listo. Y vamos a seguir con la secuencia de una 11 y una 8 hasta terminar nuestra pieza. Y tratar y terminar de pellotear ya lo que no hace falta. Bien, chicas. Aquí ya estamos terminando. Miren. Seguimos trabajando en el hilo. Seguimos trabajando por el hilo. Hasta completar nuestro peyote. Y seguimos peyoteando. Ok. Aquí ya terminamos. Terminamos de colocar la última. Entonces, miren. ¿Qué vamos a hacer? Porque ya tenemos que hacer un pequeño remate para terminar nuestro trabajo. Vamos a hacer esto. Pasamos por la 11. Bajamos hacia la 8. Bajamos hacia la 8 que está debajo también. Subimos. Subimos por la 8 que está aquí debajo. Y subimos al cristal. Y miren. Aquí miren lo que vamos a hacer. ¿Ven? Ahí vamos a hacer un pequeño remate. Así para que nuestro hilo no se vea. Apretamos fuerte. ¿Ven? Lo hacemos de nuevo. Apretamos. Ok. Vamos a apretar. Aquí yo me voy a bajar. Yo voy a bajar hacia el cristal. Y me voy a bajar hacia el cristal. Y estoy entrando hacia la borla nuevamente. Aquí. Y voy a pasarme a la borla otra vez. Ok. Ustedes recuerden los cristales de este lado. Yo voy a subir otra vez hacia el cristal. Y a ese cristal yo voy a hacer lo mismo otra vez. Voy a hacer un pequeño nudito aquí. Otra vez. Y está asegurado nuestro trabajo. Entonces aquí. Cortar. Bien. Ya está terminado nuestro arete. Aquí está nuestra pieza con la pinza. Vamos a hacer esto. Abrimos. Y vamos a entrar aquí. Y miren que bello queda. Vamos a cerrarlo con la pinza. Despacio. Y que quede bien asegurado. Listo. Ahora. Vamos a pasar a la parte de abajo de la borla. Como ya nuestra parte de arriba está ya terminada. Nuestro arete. Entonces aquí. Para definir el tamaño de su fleco. Todo depende como a usted le guste trabajarlo. Del largo que a usted le guste trabajarlo. Yo lo que estoy haciendo es abriéndolo aquí. Para que él me quede uniforme. Para yo cortarlo a mi gusto. Aquí. Miren. Esto se le quita. Y se abren así. Y trabajen al gusto y al largo que ustedes quieran ponerle a su fleco y que el cliente se sienta cómodo con el largo. Esto está un poquito apretado. Si ustedes le gustan pueden cortarlo. Yo lo que hago primero es que lo dé barato. Para después cortarlo para que todo me quede uniforme. Miren. Le hacemos así para que se acomode un poco. Entonces vamos a hacer. Miren que él tiene como un ohm. Aquí. ¿Ven? Entonces yo voy a hacer esto con la tijera. Vamos a abrirlo. Y ya ustedes ahí determinan el largo que le quieran dar a su fleco. Para eso utilicen una tijera buena. Una tijera que le corte bien. Para que cuando corten no se quede con un poquito más largo. Un poquito más corto. ¿Verdad? Y yo lo mido con el otro. Y corto la parte que yo quiero cortar. Bueno chicas. Eso ha sido hasta todo. Espero que este video les haya gustado. Suscríbanse a nuestras cuentas. Síganos. Regalen un like. Si les guste este hermoso video. Es muy fácil de hacer. Este arete. Definitivamente que sí. Y es como les dije. Todos esos pasos se repiten. Y también trabajen de acuerdo al largo que ustedes les deseen darle a su bola. Chicas. Nos vemos pronto. A través de la entrega de Rincón de Rosy. La quiero muchísimo. La quiero muchísimo a todas y a todos. Gracias a todos por su apoyo. Recuerden pasar una feliz noche. De noche buena. Estamos prácticamente a días. Feliz Navidad a todas. Y a todos recuerden lo que les comenté en el live anteriormente. Traten de pasar tiempo con su familia. No todo es bolita. No todo es trabajo. Saquen ese tiempo para disfrutar estas Navidades. Pues chicas. Me despido. Hasta otra entrega de Rincón de Rosy. Nos vemos pronto. Bye. 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 Gracias.